Si amor, se que me escuchas y por eso te canto así Es el sitio de ti, en el silencio de tu voz Es el centro de ti, en cada luna, en cada sol Y no temas amarme, una noche más Que yo, te he visto en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti, en el perfume de una flor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme, una noche más Que yo, te he visto en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Bendito amor de ayer Y yo, bendito amor de ayer ¿Ele más Con tu manera de amar? Bendito amor de ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.